¿Te gustaría conseguir seguidores en segundos dentro de tu cuenta de Instagram? Estamos hablando de distintos métodos que nos va a permitir poder crecer dentro de nuestra cuenta de Instagram de forma gratuita y además en segundos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como te he dicho, hoy vamos a conseguir seguidores en segundos, ya que vamos a traer una recopilación de 8 métodos para crecer en Instagram que creo que te van a interesar. ¿Por qué hago esta recopilación? Porque estoy preparando el vídeo de mañana que creo que va a ser muy interesante para vosotros, es un vídeo que lleva un poquito más de trabajo, pero bueno, creo que el vídeo de mañana va a merecer la pena. También te digo que si bajas a la descripción vas a tener un mega sorteo increíble, de verdad que no te vas a creer el pedazo de sorteo que es, o sea que baja la descripción y pincha en el primer enlace, pondrá mega sorteo, enlace, así que bueno, pinchas y lees las condiciones porque creo que te va a gustar muchísimo. Pues como te he dicho, el vídeo de hoy va a ser simplemente una recopilación de 8 métodos, ya que esta recopilación son 8 sort, pero creo que va a merecer la pena para el vídeo de mañana. Así que bueno, os dejo con esta recopilación que espero que os guste, que espero que lo pongáis en práctica. Algunos conoceréis los métodos que comento en ese vídeo, pero habrá otra gente que no. Así que bueno, principalmente este vídeo está centrado para la gente que no conoce esos métodos. Así que te dejo con ellos y luego despedimos el vídeo. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram. Una vez que estamos en el ordenador, vamos a buscar lo siguiente, iGTree, y nos carga esta pantallita de aquí. Pues vamos a necesitar de una cuenta secundaria, como es costumbre ya en este canal. Yo voy a pinchar en Login with Instagram. Pues aquí vamos a introducir el nombre y la contraseña de la cuenta secundaria que nos hemos creado antes. Vamos a pinchar en Ir a Servicio, y aquí vamos a escribir el nombre de usuario de la cuenta que queremos hacer crecer. Esto vamos a escribir 25 y lo único que hay que hacer es pinchar en Truco de seguidor de Instagram. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. ¿Te gustaría recibir en tu cuenta de Instagram seguidores completamente gratis y con un solo clic? Además, estos seguidores les vamos a poder enviar cada 24 horas. Vamos a tener que crearnos una nueva cuenta en Instagram, que será una cuenta secundaria. Para ello, vamos a pasar al buscador de Google, como lo tenemos ahora mismo en pantalla. Y lo que vamos a buscar es lo siguiente. Takeipzi Kutusu. Nosotros vamos a pinchar en el apartado de guiris, que tendremos en el apartado superior derecho. Vamos a pinchar aquí, colocar nombre de usuario y contraseña. Bien, una vez que hemos iniciado sesión, tendremos distintas opciones. Nosotros, si queremos mandar seguidores, vamos a pinchar en la opción de enviar seguidor. Y bueno, pues vamos a colocar el nombre de usuario, pero sin el arroba. Una vez hecho esto, pincharemos en el botón verde y automáticamente nos van a empezar a llegar los seguidores de Instagram. Esa ha sido la página del vídeo de hoy. Es una página con un clic, que vas a conseguir seguidores completamente gratuitos cada 24 horas. Y que bueno, que espero que te ayude a crecer en tu cuenta de Instagram. ¿Te gustaría poder ganar seguidores en tu cuenta de Instagram? Pues estás en el vídeo perfecto, así que te recomiendo ver el vídeo de principio a final. Vamos a acceder al navegador de Google y vamos a escribir lo siguiente, toplu takipzi. Y nos va a cargar algo como esto. Y si vamos a pinchar en el apartado de guiris, ¿qué vamos a hacer? Iniciar sesión con esa cuenta secundaria. Que ya estamos en la web, vamos a tener distintos servicios que los créditos van variando según el día. Nosotros vamos a ir al apartado de Send Followers. Y una vez dentro de Send Followers, en este apartadito, vamos a escribir el nombre de la cuenta que queremos hacer crecer. 10. Simplemente le vamos a dar al Start y tendríamos que olvidarnos de todo. Participar. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Porque en el vídeo de hoy te voy a explicar una solución que nos va a permitir recibir seguidores completamente gratis. Y además en solo segundos. Que cada 3 horas nos vamos a poder mandar de forma completamente gratis seguidores a Google. Y una vez que estamos en el navegador de Google, vamos a poner Kanli Takipzi. Que es esta página que tenemos aquí. Si yo bajo, abajo del todo. Y pinchamos en Vehículos. Pues como queremos seguidores, vamos a ir a este apartadito de aquí. Excepto. Nosotros una vez que lo hemos puesto, vamos a dar al botón verde. Pues vamos a poner por aquí 175. Una vez que está hecho todo esto, vamos a darle al Start. Y simplemente es esperar. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a crecer de seguidores gratis en tu cuenta de Instagram. Te voy a explicar cómo nos vamos a mandar a estos seguidores gratis. Y qué vamos a hacer para evitar que Instagram nos bloquee esta cuenta. Vamos a pasar al navegador de Google y vamos a tener que escribir lo siguiente. Tal y como lo tienes en pantalla. Gram Begini. Nosotros vamos a ir al apartado arriba del todo donde viene Giris. Nosotros vamos a tener que iniciar sesión con esa cuenta secundaria. Una vez que la web ya nos ha iniciado sesión. Lo único que vamos a hacer es ir a la opción correcta para poder mandarnos los seguidores. Bien, nosotros lo que queremos son seguidores en Instagram. Y para ello vamos a ir al segundo apartado de todos que se llama Send Followers. Una vez que hemos pinchado en este apartado, aquí vamos a escribir el nombre de la cuenta que queremos hacer crecer. Es darle al Start. Nosotros pinchamos en el Start y automáticamente van a empezar a llegar estas personas. Chicos y chicas, esa ha sido la página del vídeo de hoy. Mañana nos vamos a ver con una nueva página. En el vídeo de hoy lo que te voy a traer es una página web la cual nos va a permitir crecer de seguidores completamente gratis con un solo clic. Una vez que estamos en el navegador de Google, nosotros vamos a escribir Insta Bebo. Nosotros vamos a pinchar en esta pantalla de aquí y como veréis, automáticamente nos va a cargar esta pantallita. Si eres nuevo en este canal y no conoces estos métodos, vas a tener que crearte una nueva cuenta. Vamos a ir arriba del todo a la parte superior derecha donde viene Giris. Vamos a pinchar aquí y en la siguiente pantallita que nos carga es el Login de Instagram. Los usuarios que ya veis los vídeos de normal pues sabéis perfectamente que es esto, pero la gente nueva no. Lo que vamos a hacer si queremos pasarnos seguidores es ir al apartado de Send Followers. Y creo que veáis que en el siguiente apartado tendremos una cajita para escribir. Aquí vamos a escribir el nombre de usuario de la cuenta que queremos hacer crecer. Una vez que lo hemos escrito, vamos a pinchar en el Start y automáticamente van a empezar a llegar estos seguidores. De esta forma vamos a conseguir seguidores completamente gratis con un solo clic en nuestra cuenta de Instagram. ¿Te gustaría entrar en tu cuenta de Instagram y de repente ver tantas notificaciones y ver que un montón de gente ha empezado a seguir? Lo mejor de todo es que más o menos cada dos horas o cada tres horas vas a poder mandarte seguidores. Muy bien, una vez que estamos en el navegador, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner Takipzi Base. Bueno, pues aquí vamos a poder conseguir los seguidores completamente gratis. Eres un usuario antiguo que ya conoce estos vídeos, puedes pasar el vídeo un poquito más adelante. Si tendremos que ir al botoncito azul que tenemos arriba, que se llama Giris, vamos a pinchar aquí. Ya podremos poner el nombre de usuario y la contraseña de esa cuenta secundaria. Pinchar en el apartado que tú quieras, en este caso en el de los seguidores, que es este de aquí. Y aquí vamos a tener que introducir la cuenta que queremos hacer crecer. Y lo único que hay que hacer es darle al Start y simplemente tendremos que esperar a que termine de cargar. Pues ese ha sido el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. El vídeo de hoy te puede resultar muy interesante porque te voy a enseñar cómo vas a atraer a tu cuenta de Instagram personas totalmente reales. Lo que te voy a explicar en el vídeo de hoy es para que lo vayas implementando desde ya en tu cuenta. Al principio va a costar un poquito ya que la gente va a ir llegando poco a poco. Una de ellas, las historias, ya que es una parte muy fundamental para complementar nuestra cuenta. Es como una sección de noticias, de noticias para la gente que te sigue. De estas imágenes porque son imágenes que van a ayudar a que tu publicación salga todavía a más gente. En este caso he puesto una que es un corazón y luego también teníamos el sticker de martes. Si hubiéramos colocado esa historia antes y lo hubiéramos puesto la primera, esa misma historia habría arrastrado visitantes a las nuevas. Si subes una foto, un vídeo, cualquier cosa y lo vas a decir a las historias, es muy importante que mínimo hagas dos historias. Como te he dicho antes, GDC, ganas, dedicación y constancia. Eso no es un método rápido, pero es un método efectivo. Bueno chicos y chicas, pues ese ha sido el vídeo de hoy, esa recopilación. De verdad, estad atento para el vídeo mañana porque creo que te va a resultar bastante interesante. Es algo diferente, algo nuevo. Bueno, creo que sí que te va a gustar. Así que mañana a las 9 de la noche, hora española, será publicado ese vídeo. Así que bueno, mañana dedicaré el día completo a editarlo porque creo que os va a gustar mucho. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar por aquí dos métodos para crecer en Instagram, que no son los métodos que has visto en el vídeo de hoy. Son otros diferentes. Así que bueno, si quieres descubrir alguno más, pincha en cualquiera de estos dos vídeos, que seguro que te gusta.